Si os digo que estamos en el especial 3.000 suscriptores, ¿cómo te quedas? Uuuuuh Muy buenas majos, estamos en el especial 3.000 suscriptores chicos y antes de empezar a hacer cualquier cosita quería daros las gracias pues a todos aquellos que me seguís de hace tiempo o a los nuevos que habéis llegado, ¿no? Gracias por apoyarme cada vez que subo vídeos estar ahí, la verdad que pues noto que me apoyáis y eso se agradece la verdad que es muy raro, ¿no? Simplemente poner un número ahí y decir bueno, 3.000, pero claro no se imagina uno la cantidad de apoyo que tiene pues hasta que no, lo va anotando poco a poco a lo largo de un tiempo, ¿no? Llevamos ya 4 años en el canal chicos la cosa va despacio pero segura espero que poco a poco la familia vaya creciendo más y más y bueno, simplemente eso, ¿no? que me acompañéis en esta pequeña aventura aquí en Youtube y bueno chicos, estamos aquí en Minecraft, estamos en el servidor, como no, y vamos vamos a empezar pues viendo cositas, ¿no? lo que habéis hecho, pues estos días que habéis hecho pues auténticas barbaridades por aquí menos esta de aquí siempre digo lo mismo pero es que esta, no sé si el vídeo a ver, no es lo normal no suelo decirlo, ¿vale? pero si el vídeo lo ve en algún administrador puede mirar cuánto hace que este hombre ¿cómo se llamaba este? ciruja no conecta a lo mejor es que yo creo que se hizo aquí una casa de estas feas justo enfrente de la mía y no he vuelto a entrar nunca más o sea que si pueden hacer algo no sé porque seguramente hay gente pues que quiere vivir por aquí por la zona o lo que sea y este hombre está ocupando un sitio aparte de feo pues está ocupando un sitio sin usarlo, ¿no? no suelo hacer estas cosas pero es que no no sé, tío siempre que he entrado y yo entro muchas veces si no grabo la mayoría de las veces entro sin grabar nunca lo he visto no sé a lo mejor el suscriptor o no pero o un hater y me ha dicho voy a poner ahí la casa más fea que se me ocurra para, para en fin bueno chicos dejando eso de lado vamos a ver que habéis hecho aquí madre mía esto es un castillo ya prácticamente por cierto tengo Goldfly cosa que no suelo usar pero hoy creo que es un día bastante especial y me voy a dar el lujo de usarlo ese pilar de ahí si lo veis bueno lo tenéis que ver si o no es lo que va a ser el tamaño que va a tener la skin de de mi de mi personaje ¿vale? de Minecraft va a ser de hasta esa altura y bueno de ancho pues va a ser pues casi todo lo que ocupa todo ese espacio de ahí no tengo protegido hasta media iglesia por cierto el tema de la iglesia siempre la grifean porque yo tengo protegido hasta por aquí creo y toda esta parte está sin proteger yo creo que lo mejor sería quitarla definitivamente quitarla y que este espacio lo ocupe ya estamos con el Whatsapp este espacio lo ocupe una persona que quiera vivir por aquí por esta zona y tal ¿no? ya que está sin proteger ni nada pues lo suyo es eso mira hay una casa nueva también y supongo que habéis hecho alguna que otra cosa mira me parece que el de aquí siempre se queja porque me suelo acordar no me acuerdo de todo pero me suelo acordar que siempre me decís cositas ¿no? que a veces me dejo por entrar alguna casa no sé si era esta la que pienso bueno en fin vamos a entrar ya que estamos aquí bueno es bastante chula tener aquí una especie de cocina hola ¿qué tal? ay mira tiene aquí un altillo me encantan los altillos tanto los sótanos como los altillos fíjate es que un altillo mira aparte esto va bien porque como son imagino yo que son escaleras puedes abrir el cofre ¿vale? los altillos pues ponen pues eso la mesa de encantamiento luego tienes por aquí una terracita y tal bueno me cuero en la casa porque técnicamente tengo permiso de colarme en todas las casas de Villa Majo ¿vale? supongo que os hace ilusión os gusta supongo que entre a vuestras casas y las veamos todos juntos ¿no? así que bueno espero que no haya ningún problema si no puedes dejarme en los comentarios Majo o no entres en mi casa lo que sea en fin de igual pues los altillos tanto como los sótanos también me gustan ¿no? porque puedes normalmente tienen mucho uso ¿no? ya veis aquí puedes poner la mesa de encantamiento unos cofres hornos y tal y luego pues en el sótano pues te puedes hacer pues yo que sé animales o una granjita o algo de esto ¿no? y bueno pues está bastante chula aquí he hecho una especie de tele mira aquí puedes cambiar el canal parece que no están dando demasiado nada de evasión interesante ahora mismo a ver esto se pone así quizás si estuvieran al revés podría servir como si fuera una mesa como si se expandiera la mesa ¿entiendes? esto aquí estuviera aquí arriba no sé son tonterías pero bueno en fin tampoco lo vas a usar y bueno supongo que la tele no están dando nada porque estarán viendo el vídeo del Majo el especial 3000 bueno chicos la verdad que me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión la verdad que ahora mismo somos 3300 o no sé la verdad estamos subiendo poco a poco pero poco a poco el canal también se está dando pues eso ¿no? a conocer como se dice vamos a ver esta casa que es nueva esta de hecho cuando entré hace no sé cuando fue ayer esta casa no estaba o sea que es que aparece en casa de un día para otro esta debe estar por construir de hecho lo pone ahí en la entrada vamos a mirar ha mezclado muchos colores madre mía tiene aquí un arco iris que flipas con los cristales aquí que tenemos vale no sé ah vale que esto es una escalera leche en fin tío vale estoy dejando para el final lo más grande que he visto por ahí que hay algún que otro castillo incluso fijaros ese está súper chulo no sé si es la bandera de Argentina o Honduras me parece que es la de Argentina pero claro no estoy del todo seguro creo que sí pues fijaros el castillo está muy chulo la verdad lo difícil de estas cosas estas construcciones tan grandes este de aquí madre mía este es más grande todavía es decorarlas por dentro vale seguramente eso sea lo más difícil vamos a hablar aquí que nunca nos colamos con permiso Karen hola que tal tenéis aquí ovejitas y todo y bueno pues lo que os digo veis aquí Karen tiene una casa súper grande pero no tiene absolutamente nada decorado ha puesto aquí cofres y tal vamos a mirar esta zona de aquí y bueno tampoco hay prisa la verdad es que la gente pues cada uno tiene su ritmo ¿no? para construir y tanto aquí tenía animales o me lo parece a mí y ya no los tiene no sé si es que los animales no están protegidos en zona de protección sabéis lo que os digo a lo mejor tiene aquí animales por ejemplo ovejas, vacas y tal y me cuelo yo y puedo matarle sus vacas la verdad que si es así deberían cambiarlo eso ¿no? que si tú tienes animales en tu protección no se puedan matar porque si no puede ser un poco pues no sé ¿no? un poco meh aquí tiene una entrada secreta o es que le han grifeado aquí no sé en fin bueno vamos a entrar al castillo está en construcción por aquí con la O esa grande vale en fin y bueno pues vamos a echar un vistazo a ver podemos entrar rápido chuchuchuchu madre mía he hecho aquí una decoración con las prismarines esta como se llamen bastante chula bueno es una decoración bastante original mezcla muchos colores ya os digo y no sé mira aquí parece la bandera de Suiza ¿no? o Suecia no sé la verdad Suiza creo que sí bueno aquí tiene la mesa de encantamientos un montón de para hacer pociones y tal vamos a colar por arriba mejor a ver yo digo que normalmente no uso el fly no me gusta usarlo pero para el vídeo de hoy yo creo que nos va a venir bien ¿no? porque iremos viendo cosas más rápidamente ¿vale? así el vídeo pues se compacta un poquito más y no tenemos que estar dando tantas vueltas pero en el en lo que es el juego día a día prácticamente no lo uso como mucho para alguna que otra construcción ¿no? por ejemplo para lo del cartel por ejemplo que creo que no lo he enseñado ahora que pienso vamos por aquí chicos el cartel de Villa Majo ¿vale? vamos a hacer aquí una especie de foto a ver Majo ponte aquí ahí con el especial así mira a ver quitamos esto mira ya tengo foto madre mía foto de voy a hacer foto real y todo pum ya está vale pues para cosas como el cartel este por ejemplo aunque tampoco lo usé demasiado el flight porque me puse aquí arena y tal pero sí ¿no? para ese tipo de cosas pues sí que lo uso para lo que es la casa pues prácticamente no lo he usado nada quizá para poner aquello de arriba así pero lo que es el juego día a día pues no lo suelo usar mucho a veces sí me doy una vuelta por lo que sería Villa Majo pues así volando ¿no? para ver si hay casas nuevas y tal cosas que grabar y todo eso ¿no? cosas que habéis hecho y me voy fijando pues en cositas ¿eh? hayan hecho una especie de trampa rara me parece que la vimos en algún otro vídeo ¿o no? ya no me acuerdo tío luego le echaremos un ojo si eso pues bueno el castillo este la verdad que está súper chulo y no sé tiene como tres o cuatro plantas y todo decoradito y tal ¿no? con escaleras así chulo parece que es de dos personas si no recuerdo mal creo que son es que no me quiero no me quiero no quiero fallar diciendo los nombres pero es que ahora mismo no no estoy seguro tío no estoy seguro chicos y no sé vamos a mirar esta de aquí al lado ¡Uepa! vale nos hemos colado por arriba en fin bueno pues tiene aquí unas terracitas bastante chulas la casa está en mona ¿eh? es como es como clásica así con madera y tal por cierto os tengo que decir estoy diciendo mucho por cierto pero vale que las casas que son por ejemplo todas de cuarzo así como muy modernas y tal no me acaban de convencer los he visto muchos servidores y es que ¿os imagináis en la vida real? una casa toda de cuarzo quedaría un poco raro ¿no? quizá gente muy pija mucho de dinero las tenga pero no sé yo soy más clásico no me gustan así las casas así pues está bastante chula ¿no? quizá pues podría poner un poco de piedra por ahí mezclar materiales y tal pero y el diseño también es muy chulo por cierto supongo que tiene más de una protección porque con esta de carbón no le va a llegar para gran cosa si tiene alguna más por aquí pues tiene aquí una entradita le falta por decorar cosas aunque bueno tiene aquí sus sus cosillas ya tiene tres protecciones aquí metidas parece vamos a comer un poco y bueno pues eso no sé a mí no me acaban de convencer las casas todo de cuarzo y veo muchas por ahí por servidores randoms que me meto o por aquí incluso bueno por aquí de hecho todavía no acabo de ver demasiadas quizá porque llevamos poco tiempo y la gente pues todavía no tiene tantos recursos ¿no? vamos a echarle un ojo también al castillo este vamos a empezar por arriba yo que sé desde el tejado nosotros empezamos la casa al revés ¿vale? empezamos desde el tejado y vamos bajando vamos a echar un vistazo por aquí a ver vale según pone ahí esta es la casa de el asesino pues bastante chula este hombre construye muy bien la verdad si no me equivoco mal tenía una casa que la vimos en el primer episodio no el primer episodio no creo segundo o tercer episodio de la serie y era bastante chula de hecho era de las mejores que había por esta zona y ahora se ha hecho una especie de castillo supongo que ha visto el castillo ¿a qué le ha dicho? ¿castillos? ¿en serio? pues ahora me voy a hacer yo otro hombre y yo con mi humilde casita que se puede ver desde aquí imagino a ver sí con mi humilde casita y aquí la gente haciéndose castillos mansiones casas así de campo gigantescas en fin yo pues estoy voy poco a poco ¿vale? ya sé que vosotros pues sois máquinas construyendo pero yo tengo mis limitaciones ¿eh? y bueno pues la casa también muy chula como veis tiene varios desniveles ¿eh? ha mezclado bien diferentes alturas y tal colores se le da bien construido a este tío o sea la verdad que le tengo que felicitar tanto a este como a todos los que estáis por aquí ¿vale? porque hacéis cosas pues muy chulas la verdad sobre todo comparadas con mi casa que es un poco bueno aquí tiene una especie de barbacoa o algo así ¿y cómo vas a coger? ah tiene escaleritas aquí hombre los cultivos quizás son un poco incómodos ¿no? uy tiene un zombie por ahí de mascota o algo joder no parece que no deben tener alguna especie de mina o algo así por ahí a ver podemos salir por aquí chicos sí salimos por aquí a ver que no estoy muy acostumbrado a usar el fly este vale y tenemos por aquí una especie de mina ah esta es la mina el agujero que vimos también en otros episodios han hecho como una especie de ¿por qué digo tanto especie? no sé en fin alguien se quiere transportar ahora mismo no puedo que tengo que enseñar muchas cosas y pues esto es la mina el agujero que había han hecho una especie de bajada así chula y está bastante bien ¿no? me gusta que vayáis decorando la ciudad poco a poco ¿no? y que vayáis poniendo cositas detalles que cada uno aporte sus cosas ah mira aquí allí creo que están haciendo una tienda o algo así me dijeron que si puedo picar spawner no no espera le voy a contestar no creo que no no sé la verdad no sé si tengo esa opción soy VIP por ser youtuber y tal hostia madre mía que casi nos peta el creeper aquí tiene un agujero raro vale pues eso soy VIP por ser youtuber y tal pero no sé si tengo puedo picar spawner no creo ¿no? que yo sepa no se pueden picar spawner por ningún tipo de de pico ¿no? ni con el de sit touch ni nada a menos que en el servidor haya algún plugin que hayan puesto para gente VIP o algo así no tengo ni idea la verdad que eso tendréis que preguntarlo a algún moderador o administrador o preguntarlo en el foro y tal a mí no me pregunté ese tipo de cosas porque la verdad que yo no lo sé yo soy un usuario más y ya está simplemente que hago vídeos ¿vale? no tengo ningún tipo de información rara de servidor ni soy moderador porque a veces la gente me pregunta a mí eh majo pasa algo si troleo o si no sé qué pues no sé depende de lo que hagas ¿no? digo yo no tengo mucha idea chicos ese tipo de cosas tenéis que preguntar a moderadores o preguntarlas en el foro y tal yo os puedo puedo decir cositas del juego ¿no? por ejemplo cómo se craftea eso cómo se hace aquello dónde conseguir tal cosa pues esas cosas si las sé sí que os las puedo decir pero cosas relacionadas con un servidor pues yo simplemente soy un usuario más que graba vídeos y poco más ¿vale chicos? y bueno aquí está haciendo una especie de arena no sé qué es esto exactamente no se iba a poner un huerto y tal esta casa si no recuerdo mal era de Alec ¿sí? buen vecino Alec la verdad que siempre está haciendo cositas me parece que él de hecho es el que ha hecho todos estos caminos y no estoy seguro si me equivoco os pido perdón no sé si lo ha hecho él solo o lo ha hecho otro o lo han hecho entre varios pero la verdad que todos esos detalles pues hacen bonita la ciudad ¿no? y es de agradecer ¿no? vamos a ver qué tiene por aquí vale aquí tiene su zona de cofres y todo ese tipo de cosas ¿no? minerales armas lo tiene todo así bien distribuido y la verdad que la casa está chula fijaros desde arriba mira lo bueno de tener el fly hoy es que tenemos visión periférica ¿vale? tenemos visión desde las alturas es como si fuéramos en un helicóptero mira así imaginaos el ruido ¿vale? no sé qué ruido hace un helicóptero no me he montado en helicóptero nunca creo ah sí me parece que sí que una vez sí que monté una vez cuando era pequeño que hicieron una especie de evento los de la nocilla creo que eran no sé si eran los de la nocilla o era una de estas marcas raras ¿no? allí en un pueblo donde vivíamos nosotros antes en Castelldefels un pueblo de Barcelona y en una especie de esplanada muy grande que hay hicieron como un evento ¿no? una marca me parece que era nocilla o no sé qué leche será y trajeron un helicóptero y podían ir subiendo gente ¿no? pero nada el helicóptero subía pues yo qué sé 10 metros no mucho más o 20 no sé lo que subía el helicóptero ¿vale? iba subiendo gente poco a poco y tal tampoco es que que había mucha gente en el helicóptero pero bueno íbamos subiendo poco a poco me acuerdo que había una cola de la hostia para subir al helicóptero y yo me monté y no sé cuántos años tendría la verdad tendría 8 o 10 años por ahí no mucho más la verdad y no me acuerdo muy bien de la sensación pero supongo que marea al principio mira aquí ya han quitado cristales es que es lo que os digo de la de la iglesia ¿vale? la iglesia esta siempre va a estar dando problemas tampoco me gustaría estar molestando siempre a los administradores con lo mismo ¿no? con que la iglesia está grifeada y no sé qué y cada día porque de hecho cada día prácticamente la la grifean ¿no? o sea no sé y pues eso el espacio que está ocupando sin proteger yo creo que sería bueno que lo ocupara alguien un vecino más ¿no? y proteger aquí si hiciera una casita la protegiera y ya está ¿no? no sé cuánto espacio tiene porque está bastante rodeado por aquí bueno hasta aquí tiene espacio pero por allí y por aquí y por la mía porque mi zona de protección llega hasta esta parte creo que es no me parece que llega hasta a ver ¿no? cuando entramos lo debe poner en pantalla ¿eh chicos? pues no lo pone no lo pone porque vale pero me parece que llega justo hasta aquí o hasta aquí ¿vale? hasta uno de estos dos bloques o sea que tendría este espacio para construir que la verdad que no es pequeño también es una buena parcela ¿no? está justo aquí en buena posición aquí en Vía Majo y no sé si hay alguna cosita más vamos a echar un vistazo así rápido porque en el vídeo de hoy quiero hacer muchas cositas y esto es una especie de trampa sin spawn puede ser a ver vamos a mirar la de arriba a ver sí he intentado hacer aquí una especie de trampa sin spawn lo que pasa que yo no sé si estas cosas ya funcionan todavía o tiene algo mal no me acuerdo yo recuerdo haber hecho estas a ver si puedo salir vale recuerdo haber hecho una de estas en un survival que hice en Sky Sky Isla el mapa ese que apareces en una isla pequeñita y tienes que ir haciendo tu mundo poco a poco y solo tienes esa pequeña parte del mapa ¿vale? que tienes que hacerte un generador de roca y todo eso y me acuerdo que me hice uno de estos y sí que funcionaba lo que pasa es que tenía que hacerlo si no recuerdo mal a mucha más altura de la que la tiene creo y bueno el diseño me parece que era algo así similar a este pero no ya os digo no recuerdo bien y bueno supongo que será de este hombre gracias muy bien da la gracia por la visita supongo no sé y bueno pues ha hecho aquí una casita así y tiene aquí un a ver vamos a mirar el sótano tonto ay tiene una entrada secreta o algo así ¿no? es como la cueva de Batman soy Batman que por cierto van a estrenar este fin de semana estrenan Batman contra Superman una película que me parece bastante absurda ya que pues ya me explicarás Batman es un tío normal dentro de lo que cabe tiene todas sus cosas todos sus trastos todos sus armas y todo lo que tú quieras pero no deja de ser una persona normal y Superman pues bueno estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia ficción ¿vale? no es que de uno de los dos vale en fin pues Superman es un tío que tiene superpoderes vuela y tiene una fuerza descomunal pues ya me explicarás donde está el truco así que Batman usa kryptonita y todo lo que tú digas pero si Superman puede cargarse a Batman antes de que el otro lo vea incluso o sea es un poco absurdo ¿no? y bueno que saquen una pd sobre eso pues está bien supongo que acabaré viéndola ¿no? porque los dos héroes me gustan la verdad y y no sé pero es un poco absurda es como hacer una película por ponerlo así Goku contra Bruce Lee ¿sabes? bueno Bruce Lee existió de verdad pero en fin pero imaginaos una peli así sería también muy absurda ¿no? y de hecho me parece no quiero hacer ningún tipo de spoiler pero es que Batman le planta cara a Superman es que no en fin bueno no sé supongo que algunos ya habréis visto la peli o estaréis por verla cuando veáis el vídeo ya pero bueno yo la veré pues supongo que el domingo estoy grabando esto el jueves hola Villamajo y pues bueno sí supongo que iré el domingo bueno y no sé si me queda algo más por ver por aquí a ver no sé si hay una cosita más por aquí allí está por construir aquí tienen un huerto gigante que es de Ale por lo que pone ahí en la pantalla también se han guardado buenas zonas para construir y bueno pues eso poco a poco mira aquí han hecho una especie de pozos a ver ah mira hay una bajada aquí se han hecho una mina ¿no? supongo a ver sí se han hecho una mina hay gente que se está haciendo pues eso ¿no? una cantera de piedra y todo ese tipo de cosas sobre todo la mina aquella que hay allí y bueno pues eso poco a poco mira aquí se han hecho un sótano creo o están simplemente cogiendo piedra no lo sé pues nada eso simplemente que poco a poco la ciudad va creciendo ¿no? la villa Villamajo y vais poniendo detallitos y todo ese tipo de cosas que me encantan ¿no? o sea entrar en el servidor y ver que cada día pues habéis puesto alguna cosita una casa ¿no? unas vallas por ejemplo estas verjas no estaban y no que sé pues aceras detallitos ¿no? que vais poniendo vosotros pues la verdad que es de agradecer ¿no? y la verdad que me hace mucha ilusión pues meterme en el servidor y ver todo esto ¿no? si sois nuevos en el canal o cualquier cosa o dentro de tiempo veis esto no sé bueno digo dentro de tiempo no va a ser dentro de tres años ¿sabes? pero si dentro de unos meses o unas semanas veis veis esto ¿quién es este que me dice aquí? vale si dentro de unas semanas o de un tiempo veis veis el vídeo y todavía tenéis ganas de venir por aquí pues fijaros todavía hay sitio por aquí y si no pues por allí y yo poco a poco me iré me iré dando una vuelta y viendo cositas de las que vayáis haciendo ¿vale? y bueno chicos estoy aquí ya en mi casita de la zona VIP en este rinconcito vamos a hablar un poco más íntimamente así como de de suscriptor a youtuber la verdad simplemente me queda daros las gracias ya ¿no? por cada vez que subo algún tipo de vídeo estar ahí y apoyarlo y apoyar el canal poco a poco vamos siendo más majos ¿no? y la verdad que se nota ¿no? que estáis por ahí y me hace mucha ilusión pues os digo entrar por ejemplo al servidor o entrar al L2 o entrar a cualquier tipo de juego incluso entrar a servidores donde no grabo y hay gente que me ha conocido ¿no? me ha dicho hombre majo ¿qué haces por aquí? y la verdad que te hace ilusión ¿no? porque es es curioso que gente de casi todo el mundo obviamente no creo que de China ni de Boraya vean mis vídeos aunque una vez un vídeo de L2 de línea G2 que empezaron a ver los rusos por algún motivo en fin no mira el caso ¿no? que bueno eso te hace ilusión que gente de prácticamente de cualquier sitio pueda llegar a ver tus vídeos ¿no? lo que haces y que pues que les guste o no eso ya no lo decides tú ¿no? cada persona tiene sus gustos ¿no? y son libre de decidir pues si te gusta o no te gusta el contenido que hace cada youtuber ¿no? así que simplemente eso supongo que estáis ahí es porque os gusta lo que hago espero que sigáis estando ahí que sigamos creciendo y poco a poco seamos pues una gran familia ¿no? así que poco más que deciros chicos gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego chicos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo